El outsourcing, palabra clave, outsourcing, tercerización, que es el outsourcing. Se refiere al proceso que ocurre cuando una organización contrata a otra para que realice parte de su producción, preste sus servicios o se encargue de algunas actividades que le son propias. Es contratar a un proveedor más especializado que nosotros para conseguir una mayor efectividad. Características del outsourcing, ser abierto al cambio, trabajar conjuntamente, saber dónde nos encontramos en productividad y rentabilidad, conocer las necesidades mutuas, definir los beneficios, compartir un riesgo, distribuir equitativamente las utilidades, generar alternativas de mejoramiento, asumir responsabilidad por los resultados. Ventanas del outsourcing, disminuye los costos de producción, los gastos de contratación de personal y recursos humanos de manera considerable, facilita la obtención de productos de mejor calidad, reduce el número de tareas rutinarias, permite a la organización dedicarse a tareas de mayor rentabilidad y favorece a la organización para ser competitiva. Desventajas del outsourcing, genera poca lealtad hacia la organización a la cual se presta el servicio, aumenta irregularidades en la contratación de los trabajadores, elimina puestos de trabajo en el país de origen de la organización contratante. La continua rotación de personal puede provocar que los empleados no adquieran experiencia en su área de trabajo y se puede perder el control de la producción de la empresa. Empresas internacionales que han aplicado el outsourcing, películas de Hollywood, editadas en Canadá, filmadas en Australia y filmadas en Nueva Zelanda. Empresas nacionales que han aplicado la tendencia outsourcing, Barta, que es una empresa de baterías y ella a través de la subcontratación o terciarización ha aplicado el outsourcing. Y Resma, que también es de ensamblaje. Empresas nacionales que aplican el outsourcing, Mave, Riduco, Industrias de Mar, Son empresas manufactureras que han utilizado la tendencia administrativa del outsourcing para mejorar los procesos productivos. Conclusión del outsourcing. Actualmente, con la evolución y la globalización de los mercados, el outsourcing se convierte en una herramienta exitosa, ya que permite a las empresas enfocarse y especializarse en el desarrollo y el negocio principal de la organización. Actualmente, con la evolución y la globalización de los mercados,